Bien, vamos a un tema relevante. La Comisión de Salud del Senado inició ya la discusión del proyecto que modifica el Código Sanitario para poder incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis. Esto ha generado diferencias entre los parlamentarios que ponen o podrían poner en riesgo su eventual aprobación. Queremos profundizar en los usos, también los efectos de la cannabis. Nos acompaña para eso Raquel Bridi. Ella es académica de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica, doctora en bioquímica y especialista en plantas medicinales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días. A ver, aquí tenemos dos discusiones en torno a la marihuana para partir aclarando que son distintas. Uno es el uso recreacional, lo que se está empezando a debatir en el Parlamento es el uso medicinal. ¿Está demostrado que la marihuana tiene componentes o en su totalidad? Me gustaría que hagamos esa aclaración. ¿Puede ser utilizada de forma médica para algunos tratamientos de enfermedades? Sí. Bueno, yo creo que para empezar es importante decir que esa discusión sobre el uso medicinal de la marihuana o de la cannabis se ha dado en los últimos años en muchos países y más ahora en los últimos tiempos acá en Latinoamérica. Y que si bien no hay un consenso entre las reglamentaciones del uso medicinal de la marihuana, sí hay un consenso entre la aceptación de la sociedad para ese uso medicinal. Y eso es muy importante. Y cuando la sociedad acepta ese uso, debatir los beneficios y también los posibles riesgos del uso medicinal de la marihuana es súper importante. Y ahí llegando a tu pregunta, sí, tiene muchos estudios ya que demuestran algunos contradictorios, algunos con algunas diferencias, pero claramente la cannabis tiene principios activos que pudieran ser utilizados de forma terapéutica. Ahora, que pudieran ser utilizados de forma terapéutica, significa que no basta la marihuana por sí misma, sino que hay que hacer un tratamiento sobre esa marihuana para que tenga los efectos medicinales, porque aquí también está la posibilidad, digamos, de que alguien crea que fumarse en buen chile no pito y que con eso tú vas a estar ayudando a tu salud. Eso lo rebaten los especialistas. Claro. Es porque, mira, si miramos la mayor agencia reguladora del mundo, que es la FDA, ella no aprueba la marihuana como una planta medicinal, pero sí aprueba hoy en día dos medicamentos en base a la cannabis activa. Esos medicamentos están disponibles acá en Latinoamérica también, en Chile también, pero sabemos que esos medicamentos son muy caros, ¿cierto? Llegan acá con un costo muy elevado y es muy difícil que la población tenga y pueda acceder a ese medicamento. Por eso que una alternativa, y que está siendo ampliamente discutida, es el uso de la planta en sí o de las preparaciones básicas que se hacen a partir de la planta como los extractos o como los aceites o como la propia inhalación. Entonces, esa utilización de esa forma es mucho más barata y podría sustituir los medicamentos. ¿Y esa está demostrada? ¿Ese tipo de uso realmente tiene efectos beneficiosos para la salud? Mira, es que ahí tiene muchos factores que influyen en eso, porque tú sabes que las plantas medicinales, dependiendo de donde sean cultivadas, plantadas, ellas tienen distintas características en términos de su composición química. Ahí tienen distintas concentración de los activos, que son esas moléculas que están en la planta y que le dan la eficacia terapéutica, que le dan el efecto que uno quiere. Entonces, eso es un punto a ser discutido, porque uno tiene que conocer cuál es la concentración de los principios activos que están presentes en esa cannabis activa que se está cultivando acá en Chile. Porque sabiendo eso, tú puedes determinar qué dosis y cuál es la forma farmacéutica que yo voy a utilizar a mi paciente. Porque la gran dificultad de eso es cuántas veces al día el paciente va a utilizar, cuánto se va a inhalar. Es muy difícil dosificar la inhalación, pero si uso un extracto, cuánto tengo que utilizar. Entonces, cómo nivelar esos parámetros para que todos se beneficien con el uso medicinal es bastante complejo y tiene que haber un trabajo por detrás de eso. Claro, por eso se está discutiendo y por eso hay algunas dudas de los parlamentarios. Yo entiendo que en estos medicamentos que son bien caros, y es cierto, que están aprobados por el ISP en Chile, que es el organismo que regula esto, se extraen de la planta aquellos elementos o componentes o principios activos que está más demostrado, tienen un efecto positivo para la salud y probablemente dejas fuera también componentes que están demostrados pueden ser perjudiciales para la salud. Al momento de inhalar, de fumarse un pito de marihuana, nos está haciendo ese filtro. Mi pregunta es si en ese caso los beneficios superan a los perjuicios o a lo mejor te hacen más daño que beneficio. Es difícil tu pregunta. Claramente los medicamentos, esos dos que están disponibles hoy en día, un de ellos tiene dos principios que es THC, que es más conocido que tetraidocannabinoide, que es el principio que generalmente se asocia al uso recreacional o lúdico, porque tiene los efectos psicoactivos, digamos así. Y hoy en día el otro componente que es CBD, que es el cannabidiol, que está más relacionado con los efectos analgésicos y relacionados con el dolor. Cuando se utiliza la planta completa, vienen todos los componentes de la planta, ¿no es cierto? Y si es diferente, sí es diferente. Pero sí, la planta también puede tener beneficios cuando ella es utilizada. ¿Qué beneficios tiene la planta? Mira, hoy en día tiene dos grupos que están bien asociados con los efectos benéficos de la marihuana, que es el dolor crónico, asociado principalmente a las enfermedades oncológicas, cancerígenas. Y el otro grupo son de los pacientes que tienen ese dolor neuropático, asociado con la esclerosis múltiple, con HIV muchas veces, que es un otro tipo de dolor. En el fondo la marihuana se usa como un paliativo para el dolor, para bajar el dolor que te generan enfermedades dramáticas como el cáncer, por ejemplo. Claro. Actúa como un tratamiento complementario para mejorar la calidad de vida del paciente que siente mucho dolor. Y eso es muy importante. Hoy en día todo el equipo de salud lo que quiere en esa medicina integrada es que el paciente no tenga dolor, ¿no es cierto? Eso es lo más importante dentro de un tratamiento. Y el uso de esas medicinas complementarias, que son las plantas medicinales, que pueden ser acupunturas, viene a ayudar al paciente a disminuir ese dolor. Yo creo que la cannabis tiene principios que pueden y que ya fue demostrado tanto en investigaciones científicas, que pueden disminuir el dolor y que pueden ayudar a ciertos tipos de pacientes, cuanto se ve en relatos, porque acá en Chile mucha gente ya utiliza la cannabis sativa como mencionada. Sí, la gente tiene muchas notas de reportaje. Muchas, ¿no es cierto? Y los relatos de esos pacientes es que les ayuda, es que les trae ciertos beneficios y eso tiene que también ser considerado. Pero claramente tiene que haber una divulgación muy responsable del uso de la cannabis sativa. El tema de la responsabilidad es bien relevante, porque yo partí haciendo la diferencia entre el uso recreacional y el uso medicinal que puede tener esta planta. De lo que se está discutiendo es la posibilidad de que la gente pueda cultivar en sus casas, por ejemplo, esto es el autocultivo, despenalizarlo para el uso medicinal de la marihuana. Todavía no entramos al tema recreativo. La pregunta es, ¿cómo se garantiza que esa planta efectivamente está siendo usada para uso medicinal? ¿Cómo los médicos prescriben? Porque aquí tendría que haber una receta médica que fuera, en el fondo, la vía que permite hacer ese autocultivo sin ser penalizado, si es que este proyecto de ley se aprobara. Los doctores, en el fondo, ¿cómo van a saber qué cantidad prescribir? ¿Cómo prescribirla? ¿Por cuánto tiempo? Si ya pasó tu tratamiento, ¿qué? ¿Te deshaces de la planta? ¿Cómo haces para que esa planta no caiga en manos de terceros, que también consuman, pero por un fin recreativo y no por un fin medicinal? Ahí están alojadas las dudas de los parlamentarios que, algunos de ellos han dicho, ven aquí una especie de eufemismo para abrirle la puerta definitivamente a la despenalización del autocultivo, más allá del uso medicinal. ¿Cómo se ha regulado en otros países? ¿Dónde esto existe? ¿Cómo se hace para garantizar que el uso sea responsable y que termine siendo un beneficio y no un perjuicio para la salud? Claro, exactamente como yo empecé hablando, que los países no tienen un consenso. Entonces, acá en Latinoamérica, esa misma discusión que se está dando ahora en Chile, en Brasil también se está dando. De hecho, más o menos en los mismos términos para aprobar el autocultivo para uso medicinal. En Argentina, el autocultivo no está permitido. En Uruguay, el uso de la cannabis es permitido, está reglamentado para ambos usos, incluso recreativos. Entonces, no hay un consenso entre los países, pero sí, tú tienes toda la razón. Es muy difícil, también se aprueba el uso medicinal, pero después, cómo se regula eso, es un trabajo, yo creo, bien importante. El autocultivo, cómo se utiliza, cuánto se utiliza, que era uno de los temas que yo te comentaba antes. Cultivar, cómo cultivar, dónde la gente va a buscar la semilla para plantar. Esto es bien interesante también, porque tú me decías, aquí va a depender un poco de dónde esté plantada esa marihuana. Me imagino que va a depender del tipo de semilla. Se suele pensar que la marihuana es una semilla muy natural, que se planta y que es como muy de la pachamama, digamos. Pero resulta que hay semillas que están modificadas genéticamente. Cada día también se ha trabajado en tener marihuanas que tengan efectos más poderosos. No es necesariamente esa mirada súper natural la que en la práctica se logra. Desde ese punto de vista también me pregunto cómo se podría liberar el autocultivo para entregar cierto estándar de la planta que efectivamente va a ayudar y no la que va a generar un daño. Claro. Si tú me dices que depende además de dónde es cultivada, dejarlo al autocultivo de personas que a lo mejor tampoco son expertas en esta materia, me pregunto cómo se podría regular, entonces, o cómo se podría hacer bien el proceso. Claro. Yo creo que para empezar, quizás si eso es reglamentado y tiene un apoyo del Estado, quizás tuviera que tener un órgano que distribuyera esa semilla, ¿cierto? De la especie o variedad más adecuada para el uso medicinal, que hoy en día se sabe cuál es y que no son las especies modificadas genéticamente, son las especies intermedias. ¿Tú crees que no es que la gente va a la tienda de la esquina? Que entre paréntesis, la gente no depende de la semilla. No, sí, hoy en día va, hoy en día va. Pero si tú tienes, si el gobierno aprueba esa ley, después también tiene que saber controlarla y después quizás tenga que hacer locales que distribuyan la semilla a esos pacientes y que eso venga con quizás alguna cierta instrucción, con ciertas normas de cultivo para que la gente cultive. Y otra parte es que acá en Chile se haga un trabajo que se hace con muchas plantas medicinales y hay que conocer las características químicas de esa planta para poder a partir de ahí los responsables, los médicos, quién está siendo responsable por esa, entre comillas, prescripción, esa indicación de uso, que tenga ciertos parámetros para decir, ah, usa dos veces al día, tres veces al día, porque esa planta tiene ciertas cantidades de principio activo. Entonces tú no puedes solo aprobar una ley, pero después tienes que venir con todo atrás de ella, ¿no es cierto? ¿Qué semilla la gente va a utilizar? ¿Cómo la va a plantar? ¿Y cuánto y cómo va a utilizar? Porque ese es un gran problema de las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo usa esa cannabis? ¿Cómo te dicen? ¿Va a fumar? ¿Va a inhalar? ¿Va a hacer un extracto con agua? ¿O va a usar un aceite? ¿Cómo lo usan? Entonces, por eso que es muy difícil aún hoy en día tener respuestas muy concretas a tu pregunta, si siempre es benéfico, no. ¿Y cuál es la mejor manera? Aún no se sabe, tiene resultados contradictorios. Entonces, aún tiene un camino hasta llegar así a ese uso medicinal, de ese tipo de preparación, para el mejor uso de esa preparación. Y ahí no puede haber otros modelos que no sean que cada persona en su casa, que necesite un paliativo porque está atravesando una enfermedad, tenga las plantas, sino que haya lugares donde se provea de esa planta, o en aceite, o en extracto, o para la inhalación, o de la semilla, como tú me decías. Pensando un poco en que acá ha habido algunos pilotos, algunos planes que lo han buscado, como por ejemplo en la comuna de la Florida, que es la capital, y que además esto cuenta con las autorizaciones, con las certificaciones, el trabajo que se hace ahí se hace por parte de personas que saben, que entienden cuáles son los componentes químicos, que habilitan un espacio para que esas plantas tengan ciertas condiciones para desarrollarse. Entonces, ¿no es mejor pensar en un modelo así? En el fondo, ¿el facilitar el acceso, pero por parte de organismos que sepan administrar el cultivo, en vez de que cada persona tenga en su casa como un poco a tontas y a locas, o no con tanta información, una planta de marihuana? Claro, yo creo que tú tienes razón. A la realidad, si tú tienes eso dentro de determinado local, donde hay alguien que está responsable por cultivar, por repasar esa planta a los que necesitan, yo creo que siempre es mejor. Pero si también esas asociaciones o esos locales quieren enseñar el autocultivo con responsabilidad, también se puede. Pero la palabra responsabilidad acá es muy importante, ¿no es cierto? Porque también el uso medicinal, y que hoy en día pasa mucho, que cuando uno habla de uso medicinal, algunos pueden pensar, ah, entonces es bueno para todo y todos. Y no es así, ¿no es cierto? Yo quiero quedarme en este punto, porque no hemos hablado de lo contrario. Ya dijimos que en algunos casos, o para algunos usos, y de algunas maneras la marihuana puede ser beneficiosa. Puede ser. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué dice la evidencia? Hay un riesgo, justamente, de que haya una especie de confusión, que es lo que tú señalas, y que también es parte de las dudas que se le generan a algunos parlamentarios. A raíz de decir que es buena para algunas cosas, o que puede tener un efecto medicinal, llegar a pensar que la marihuana es inocua o que no hace daño a la salud. Otros dicen, no, lo que pasa es que es una droga mucho más suave que otras, entonces, ¿por qué le cargan la mano a la marihuana? Si hoy día tenemos tabaco, tenemos alcohol. Legalizado, me refiero. ¿Qué se sabe de la marihuana con certeza? En términos de lo nociva que puede ser. Ya, es que ahí podemos hablar de dos puntos, ¿no es cierto? Una, que en su uso medicinal también tiene contraindicaciones. También no puede ser utilizado por todos los pacientes con su uso medicinal. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades cardíacas, pacientes que tienen enfermedades psicóticas, como trastorno bipolar, depresión, ansiedad. Porque es un gatillante. O ciertas condiciones, mujer embarazada, en lactancia, adultos mayores que son polimedicados, o sea, polifarmacia que toma muchos medicamentos. Este es un grupo que no debería utilizar, mismo asociado a este grupo de enfermedades que pudiera ser tratada con la marihuana medicinal. Entonces, hay grupos que están contraindicados. Hay efectos adversos, claramente, que los más conocidos son sonolencia, sedación, debilidad muscular, náuseas, mareos, no sé si ya hablo. Entonces, hay efectos adversos que están asociados, que muchas veces son muy individualizados, o sea, dependiendo del paciente, su efecto puede ser más o menos pronunciado. Eso dentro del ámbito del uso medicinal. Entonces, aún así, tiene que tener cierto cuidado. Por otro lado, en ese uso, como tú dices, más recreacional, más lúdico, o sea, tiene efecto. Sabemos, por ejemplo, que el uso de la cannabis en jóvenes tiene cierto efecto relacionado con la cognición. Entonces, con un más bajo aprendizado, una disminución de la memoria. Entonces, eso a largo, con un uso constante, y a largo plazo, puede tener efecto principalmente en la población más joven. Y eso es sabido, y eso científicamente ya está comprobado. Además de otros factores, tú hablaste, el alcohol es legalizado, pero hoy en día tiene varias leyes que prohíben, por ejemplo, manejar cuando uno está sobre efecto del alcohol, ¿no es cierto? Con la marihuana es muy parecido. La marihuana también provoca cierta falta de atención, digamos así, o de rapidez en reaccionar en ciertas situaciones. Es un efecto de quien está bajo la marihuana. Entonces, también se tiene que controlar eso. Personas que pueden utilizar marihuana y tienen que manejar ciertas máquinas o están relacionados con algunos trabajos con riesgo. Entonces, también tiene que tener cierto cuidado porque tiene efectos que pueden llevar a cierto riesgo como todo. Además, es adictiva la marihuana. Hay muchas controversias sobre el grado de adicción de la marihuana, pero mismo ahora en el uso medicinal lo que se percibe es que ciertos pacientes tienen cierta síndrome de retirada cuando se deja de utilizar y que en algunos días tienen que controlar. Un síndrome de abstinencia te refieres cuando se deja de utilizar. Exacto. Claro, porque ahí también entramos como a otros argumentos que se han dado que es este que es altamente adictiva dicen algunos o tan adictiva como por ejemplo el cigarro que es tremendamente adictivo lo que pasa es que está más naturalizado pero es muy adictivo lo mismo el alcohol o que dicen también algunos expertos quienes trabajan en el tema de drogas puede ser una puerta de entrada a otras drogas. Yo no sé si eso está comprobado si son campañas del terror o efectivamente hay que mirar la marihuana con cierta instancia. Yo no sé si está comprobado eso si uno utiliza la marihuana va a escalar a otras drogas más fuertes en general uno lee eso pero no sé si eso se comproba la marihuana quizás no sea no tiene un factor de adicción tan fuerte cuanto la nicotina cuanto el cigarro y cuanto otras drogas como los opioides que son utilizados como analgésicos desde el uso de la marihuana medicinal está muy asociado a los dolores crónicos relacionados a cáncer cuando se usan los opioides que son extremamente adictivos y hoy en día una de las campañas es la utilización de la marihuana de productos a base de cannabis para sustituir esos opioides que son más bien adictivos entonces es una discusión muy compleja y los países que liberan el uso de la marihuana ni siempre tienen un consumo aumentado entre la población de forma recreacional o no y algunos que liberaron hace poco tiempo eso es todo aún no se puede observar esto pero si acá en Chile lo que muestra es que en los últimos años el consumo viene aumentando principalmente entre los jóvenes bien pues es una discusión bien interesante que está comenzando en el parlamento dentro de la comisión de salud hay visiones encontradas y vamos a tener que ver cuál va a ser el trámite legislativo para ver si esta se convierte o no en una opción aunque me quedo con la idea después de esta entrevista que puede haber algunas alternativas intermedias como el tema de la florida como el que a lo mejor ni siquiera sea la propia gente la que cultive vamos a ver finalmente lo que dicen los parlamentarios pero que incluso si eso se rechazara se pueda poner accesible a la gente medicamentos que efectivamente extraigan lo que esta planta sí puede aportar que sobre todo es un paliativo al dolor claro yo creo que lo más importante es que ese uso sea muy racional y sea hecho con mucha responsabilidad cuando se aprueba una ley tiene que estar también dispuesto a después a las consecuencias de eso como una quizá una distribución de la semilla las normas para poder cultivar y también ayudar a gente a mejorar la administración de esos productos eso es muy importante bien por Raquel muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias a ti que tengas una buena jornada vamos a la pausa y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso